La lluvia está bastante linda, el sábado nos dio un respiro, pudimos realizar el remate con total normalidad, la gente apoyó las distintas entidades que se involucraron, como es el caso de Progreso, de Fialú, de Ferrocarril, también estuvo por allí la Sexta, la Asociación de Fútbol de Tacuarembó, fueron los equipos un poco que estuvieron apoyando y las entidades que en este caso se vieron beneficiadas, y bueno, se remató todo lo que había para rematar, nos hubiera gustado que más clubes que integran la Asociación de Fútbol de Tacuarembó formaran parte y se involucraran, pero bueno, también entendemos que cada uno tiene sus actividades y que muchas veces no es posible en determinados lapsos de tiempo poder juntar las donaciones para el remate, pero los que tuvieron la posibilidad de hacerlo, los que trabajaron, se vieron grandemente beneficiados, porque a nuestro entender fueron casi 60 lotes que se remataron, y bueno, la recaudación va neta para los distintos clubes y las organizaciones. Pero además, lo importante es que ustedes pueden practicar, desarrollar una experiencia para posteriormente. Sí, sí, efectivamente, la práctica profesional es una de las cosas que más se destacan en todas las organizaciones de los remates. Como lo mencionábamos anteriormente, en el caso de nosotros comenzamos con el remate en la parroquia San José, después se fue a Minas de Corrales, donde en todas las instancias hubo remate total de los lotes, no se cobra comisión, la entidad es netamente beneficiada, y nosotros adquirimos la experiencia de todo lo que gira en torno al remate, a decir lo que es la parte de la administración, la parte de la publicidad y del marketing, todo lo que refiere al loteo, y bueno, propiamente dicho, lo que es la bajada de martillo. Para nosotros es una experiencia invaluable, agradecer a César González, que desde lo que es la dirección del pueblo tecnológico de Tacuarembó, continuamente tienen un apoyo totalmente incondicional, porque en el caso, por ejemplo, de Minas Corrales, tuvimos que trasladarnos en su momento, y ellos no, nos proporcionaron el apoyo en todo lo que refiere a la logística. Y bueno, en cuanto al tema de Pablo Palongo, él es nuestro profesor, y es, digamos, el que siempre está ahí dando el respaldo para que nosotros le podamos dar para adelante. Ahora en agosto tenemos, digamos, otras organizaciones que van a ser beneficiadas también, digo, nosotros vamos a estar visitándolos. En este caso va a venir otro equipo, ya que nosotros nos dividimos las tareas y vamos rotando, y bueno, la idea es que todos aprendamos sobre el oficio, y que, bueno, que podamos disfrutar también al ver a los colegas que hoy, después de varios años que están trabajando, bueno, tenemos varios espejos para reflejarnos y poder ir mirando cada uno el trabajo de ellos y poder ir desarrollando el nuestro también y ir formándonos nosotros. Bien, así que atención a todas las instituciones o a las que ya eligieron para próximos remates que tendrán lugar más adelante. Sí, sí, efectivamente, lo que es agosto, septiembre, octubre y noviembre, agosto y septiembre prácticamente está topeado todos los fines de semana, en el caso de octubre y noviembre puede quedar algún fin de semana más, así que si alguna entidad quiere arrimarse o quiere vincularse a alguna que ya está organizando el remate, puede hacerlo también. Destacamos cosas fundamentales, importantes, que es el hecho de que no se cobra absolutamente nada. Nosotros, es totalmente en función de, como tú bien lo decías, de la práctica profesional para nosotros. La entidad es totalmente beneficiada. Quien compra no paga comisión y, por supuesto, quien vende tampoco. O sea que la ganancia es totalmente neta para la entidad y es una oportunidad que es una recaudación más que importante de dinero que se hace ahí en un ratito, como decimos. Está lógicamente que lleva todo un trabajo de atrás, pero para la entidad social es una oportunidad única que le permite, digamos, generar una cantidad de dinero importante en un corto lapso de tiempo. Bien. Bueno, ¿son más de 20 alumnos y a fin de año egresan todos? Somos, sí, 23 alumnos. Todos estamos trabajando para ello. Hay algunos compañeros que, bueno, que tienen que enfrentar algún que otro desafío. A nosotros también nos tocó algún otro desafío en algún semestre anterior. Pero nos estamos ayudando entre todos porque la idea es que podamos egresar todos y que podamos disfrutar de lo que es esta profesión que es quien nos apasiona las ventas, sin lugar a duda que es como la cereza en el postre, ¿no?